Estábamos hablando de los mensajes que llegan para Ricardo. Ya está, ya está. Pasemos a otra cosa. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años de carrera? 40. ¿En qué año empezaste? En el 77. Locutor. El lector de noticias. ¿Lector de noticias? ¿Así se llamaba en ese momento? En aquel momento se llamaba redactor-locutor. ¿Después vino el famoso carnet de locutores y todo lo demás? Redactabas noticias y las locutabas. Pero tenías que tener la habilitación. Ah, ya había una habilitación de locutor, digamos, de lector de noticias. No, no, pregunto. Sí, había habilitación. Está bien que sean 40 años atrás, pero había que tener habilitación. La escribían en la piedra. Pero todavía. Pero había. La habilitación te la daba en cósmica. Pero ahí había una doble habilidad, digamos, porque si redactabas la noticia había un trabajo periodístico y aparte, como locutor, había otro trabajo. Claro. Justamente ayer en esta entrega de distinciones que hubo algunos locutores en la legislatura. Ahí querías llegar justamente a la distinción que te entregaron ayer. Salió a la luz eso. Bueno, varios de los que fuimos distinguidos ayer ahí en la Casa de las Leyes, teníamos ese trabajo, o tenemos actualmente ese trabajo dual, ser locutor y además periodista. Es muy bueno ese trabajo porque enriquece mucho más al periodista y sabe al pie de la letra lo que hay que decir. La noticia es tuya, es propia, la produciste. La produciste, la... ¿Qué dijiste ahí cuando se rió todo el mundo, estará vicegobernadora? ¿Algo dijiste? Se rieron todos. A mí me gusta romper un poco el protocolo. Sí, está muy bien. ¿Qué dije? Bueno, que dentro de los que estábamos allí, después saltó el chino Zavala y me superó. Dije, creo que soy el único que tiene cuatro festejos al año. Mi fecha de nacimiento, el día del periodista, el día del locutor y el día del jubilado. Y el chino le agregó, no Ricardo, yo además de esos cuatro que vos mencionaste, el día del periodista deportivo. Ah, claro. ¿Te superó? Sí. Pero creo que sos... Ya el tipo el chino Zavala. Perdón, yo no... Dejando de lado un poco las bromas del tiempo y demás y de la edad, creo que sos el periodista con más trayectoria en la pantalla y que sigue vigente, ¿no? Ya el longevo... Ya... No, no dije longevo. Ah, no dije. Yo no dije longevo, perdón. Lo pusiste vos lo de longevo. ¿Qué? ¿Qué dices? Pero que yo soy longevo. Está bien. ¿Qué dices longevo? No soy longevo. Por ejemplo, lo que dije o no. ¿Cómo que no? Yo soy una persona de 108 años. Y yo me siento con 108 años. No, pero además hay que decir algo. 108 años plus. Sí. Los años te caen encima depende de las circunstancias en que vos te desenvuelvas. Yo acá siento que ya tengo 200 años. No. Y somos todos al lado irrespetuosas. Pero hay que decir que nos conocemos hace ya muchos años. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Entonces, el humor que tenemos el uno para con el otro ya fluye. Es que Ricardo es un tipo de mucho sentido del humor. Y además, eso es lo lindo, Mur, que te adaptás a las distintas circunstancias. Sí, soy... A los distintos compañeros que tenés. Tenés esa posibilidad. Lo que sí tengo es una increíble capacidad de aguantar de soportar. Te quiero, Mur. Perdón, yo podemos cerrar y mandar a la pausa un aplauso. Sí, por la distinción y a la victoria. Felicitaciones.